Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. Se ha hecho esperar un poquito este episodio, pero por fin está terminada la capota del motor. Han sido casi 80 horas, más algún ratillo que otro que no he apuntado por temas que se me ha olvidado. A lo mejor he hecho 20 minutos para poner un parche de fibra o cosas de ese tipo, pero bueno, 80 horas, que así dicho no parece mucho, pero es mucho. Pues vamos a ver en este episodio cómo he finalizado este trabajo. Nos vemos en unos segundos. Para terminar la parte de arriba del carenado del motor, lo que he hecho es colocar en su sitio con pinzas todo el tema del panel de instrumentos para que la curva sea la definitiva. He colocado encima la parte superior de la capota con sus varillas. Esto está centrado bien. Y lo primero que he hecho es rebajar la parte central para que coincida con la chapa. Ahora lo que voy a hacer es utilizar en esta zona central de aquí una bisagra tipo piano. Inicialmente la voy a colocar en esta posición con el nervio hacia arriba, aunque la posición final será con el nervio hacia abajo, para que esto quede enrosado con esto. Y le echo agujeros simétricos para poder instalarlo de una forma o de otra. Lo voy a colocar ahora. Una vez que la he colocado en esta posición voy a copiar los agujeros en la parte de arriba del carenado. Ahora he colocado ya en su posición final con esto mirando hacia abajo en las dos piezas, en el fuselaje y en la carlinga. Y voy a intentar centrar las tres bisagras. Esta, esta y la del otro lado. Ahora voy a hacer un rebaje aquí para poder meter el pin que me dé espacio para meter. Un rebaje de la longitud aproximadamente así. He ido poco a poco agrandando este rebaje hasta que me da el ángulo que me permite introducir la varilla. Y esta parte ya queda sujeta. La parte de arriba del carenado con el fuselaje para meter las varillas laterales. Y así es como quedaría puesta la parte superior con la inferior. Aquí queda un poquito de hueco pero bueno, ya no me voy a poner a ajustar más. Porque habría que cortar por aquí, en fin. Así lo veo bien, pero dinámicamente es continua la superficie por los dos lados. Aquí también queda un hueco. Y esto queda totalmente fijado. Cuesta un poco ponerlo. Pero bueno, si cuesta ponerlo, cuesta que se salga. Así que mejor. Ahora tengo que hacer el mismo rebaje que he hecho aquí para este pin. Lo tengo que hacer aquí. Y cortar la varilla a la medida correspondiente. En este lado y en el otro. Ya he abierto las ranuras para poder poner y quitar los pines que sujetan las bisagras en los dos lados. Y en la parte superior. Así que ahora los voy a desmontar todos. Voy a desmontar las bisagras. Las voy a imprimar. Y mientras seca la imprimación voy a terminar todos los agujeritos y los desperfectos que tiene la parte de arriba, que es la que falta. También tengo que imprimar estas que instalé provisionalmente con unos pocos remaches. Voy a quitar estos remaches. Las voy a quitar. Les voy a poner una marca para saber cuáles son las del lado del piloto y del pasajero. Lo mismo he hecho con las bisagras de la capota superior. También las he marcado con lado de piloto y pasajero. Y esta y aquella pues también las tengo que imprimar. Una vez que está colocado esto en su sitio, con los pines colocados, vamos a meter el boloscopio por aquí y ver que no hay ningún contacto entre la capota superior y el motor. Pues vamos a meter el boloscopio por aquí. La imagen vibra mucho porque he tenido que girarla a 90 grados y para que no se vean espacios negros a los lados. Pues le he hecho zoom, con lo que todavía el movimiento es peor. Pero bueno, nos hacemos una idea. Por aquí ahora mismo no hay nada que haga contacto con la carlinga. Más adelante se ve mejor. Aquí. Nada toca por la parte de abajo. Por arriba ese elemento que está ahí al fondo. Este es el que hace interferencia en su parte metálica. Ahora se verá mejor. Ahí. Y la parte cilíndrica superior de la bomba de inyección, que sería esta, pues no toca. Está libre de contacto. Así que la única interferencia es este elemento de aquí. Como os ha visto, hay un contacto por esta zona de aquí. Así que voy a marcar con un rotulador la parte redonda que no hace contacto y viendo la distancia que hay entre esa parte y la que hemos visto que sí hace contacto, pues vamos a tratar de darle aquí un agujerito y vamos a ir agrandándolo hasta que quede libre la zona esa que da problemas. Y aquí pondremos una protuberancia de fibra. Esta es la parte que hace contacto. He marcado con rotulador aproximadamente por aquí. Así que, pues desplazándome esta distancia y esto hacia atrás, voy a hacer un agujerillo muy pequeño para ver si es efectivamente esta zona y luego lo iré agrandando para salvar esta parte de aquí. Vemos que la zona que roza con respecto a este borde son aproximadamente 4 centímetros. Y la marca que he hecho ha sido esta de aquí. La que se ve aquí negra y 4 centímetros hacia atrás. Pues tiene que ser por esta zona. Y aquí efectivamente se ve... Bueno, no sé si se aprecia bien en el vídeo. Aquí está rozado. Así que aquí es donde hay que hacer el agujero, agrandarlo un poquito más. O quizá bastante más para que la protuberancia no sea tan fea, que sea una cosa alargada. Ya he puesto de nuevo la capota superior con los tres pines. Y si miramos a través del agujerillo, ponemos una luz para que brille. Vemos efectivamente la parte metálica ahí que tocaba por el interior. Y lo que voy a hacer ahora es aumentar este agujero en forma alargada, en forma de elipse o algo parecido en este sentido. Y aquí pondré una protuberancia de fibra. Ya he colocado la capota superior otra vez con los tres pines. Y una vez agrandado el agujero, pues este es el elemento que tenía interferencia. Ahora voy a cubrir esto con una forma así redondeada. Esta es la plantilla que he hecho en la impresora 3D. La voy a utilizar de molde para poner por encima la resina. Y lo que haré será agrandar este agujero de forma que esto lo introduzca desde la parte trasera. Ya que como es una parte curva, pues nos ajusta por aquí. Y lo que haré, como he dicho, agrandar y meterlo por debajo. Así que vamos a hacer la pieza con resina utilizando esto de molde. He colocado la plantilla sobre un cartón. La he recubierto de cinta de carrocero para que la resina no se quede pegada. Y voy a empezar a poner resina. No hace falta que exactamente el contorno se adapte con la resina. Simplemente es dar una forma redondeada. De todas formas, las fibras las voy a separar en las capas más finas posibles. Para intentar adaptarlo al contorno este. ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que así ya está bien. Ahora esperar que cure. Ya he desmoldado la pieza de fibra. Ha salido muy bien. De hecho se podría utilizar otra vez. no ha quedado nada de resina pegada está la pieza ya con todos los bordes recortados y este es el agujero que ha agrandado en el sentido del vuelo para poner esto por debajo ahora voy a trimar el borde de la pieza de fibra para que ocupe lo menos posible y pegarla por detrás realmente he recortado casi todo el borde de la pieza y ahora desde dentro lo voy a fijar aquí en los extremos en los extremos con cinta de carrocero voy a aplicar fibra solamente en la parte del centro y ya después cuando esté la fibra del centro seca completo la de los extremos ya le he puesto por el interior la fibra para pegar la pieza a la carlinja superior ya está lijado y por el otro lado queda así como quedaba un hueco por esta zona lo que he hecho es ponerlo lo más horizontal posible y derramarle resina por encima todavía está un poquito fresca cuando ocurre el siguiente paso va a ser poner masilla de carrocero pasta de carrocero y ya darle la forma suave y estará listo para pintar antes de ponerme a colocar la cinta de carrocero lijar, pulir, etc. para dejarlo todo terminado he colocado la parte superior en su sitio aquí efectivamente se ve al trasluz de la pieza que la parte que tenía interferencia antes ya está salvada y de todas formas voy a comprobar la otra parte que era la cabeza de la bomba de combustible que se ve ahí al fondo voy a comprobar que no hace contacto con la parte de arriba he metido el horoscopio pero me da un ángulo muy difícil de ver ahora así que voy a meter un cartón entre la parte superior de la carlinga y la bomba y ahora lo enseño no sé si se aprecia bien ahí está el cartón y pasa sin problema en el espacio que hay entre la bomba y la carcasa la carlinga del motor así que sin problema el cartón es de unos 2 milímetros de espesor y la carlinga cuando está todo sujeto con sus pasadores en las bisagras esto no se mueve absolutamente nada así que ya está comprobado y voy a empezar a poner la pasta de carrocero y a suavizar esta parte de aquí no me he acordado de grabar como he puesto la pasta de carrocero alrededor de la pieza esta pero bueno está el resultado ya pintado de negro y vamos a ponerlo en el avión a ver cómo queda he puesto ya completamente toda la capota después de haberla pintado y ya en su posición he visto que el espacio para el escape quedaba demasiado justo por lo que lo he agrandado un poquito por este lado sobre todo ya está igual de separación en todo el contorno y también para el tapón del aceite también estaba demasiado cerca también lo he lijado hacia este lado y con esto está ya terminado también he puesto aquí unas pletinas que me mantienen esto en línea con un par de remachitos y un angular cuadrado de aluminio por detrás me falta ponerle los remaches y cuando estén puestos los remaches esto estaría terminado ya ya están remachadas las piezas y lo único que faltaría sería poner aquí por la parte interior de la capota superior una esponjita una junta de estas de goma densa para que no roce con la parte esta esta parte habrá que pintarla de nuevo por lo menos la parte esta que queda a la vista porque está aquí arañada y nada más quedaría poner esa junta de goma vamos a ver cómo queda el spinner en el morro así es como queda el spinner como vemos está prácticamente enrasado el borde de salida del spinner con la superficie del carenado del motor de la carlinga por este lado y un poquito más como las instrucciones de la hélice dice que tiene que haber un espacio de 5 milímetros entre el borde de salida del spinner y la capota del motor y ahora mismo prácticamente está a 0 milímetros un poquito más por este lado 0 milímetros por aquí pues voy a buscar un espaciador el paquete del motor traía este espaciador que es gigantesco y como yo he conseguido reducir un poquito la longitud de la capota del motor está todo más ajustado al espacio interior pues voy a buscar un espaciador que vende los fabricantes de la hélice Duke los venden en varios en varios espesores pues voy a buscar el de 5 milímetros que es el que dice las instrucciones y aquí pongo punto final al que espero que sea el último episodio dedicado a la capota del motor espero que no haya que hacer ninguna modificación más en el siguiente voy a seguir trabajando con la radio y con alguna otra cosilla que queda pendiente no olvidéis activar las notificaciones suscribiros al canal y pulsar el me gusta nos vemos en el siguiente hasta luego gracias 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 gracias